Tráfico del enlace, data real pasando desde el punto A al punto B. El tráfico o throughput es la capacidad de nuestro enlace para enviar data de un punto a otro, en cantidades. Como vimos en laboratorios anteriores, realizamos análisis de ancho de banda, modificando tanto la modulación como el ancho de canal, desde el equipo, pero esto carga mucho el CPU y la memoria. Vimos un escenario con 80 MHz que no me mostraba el throughput real del punto A al punto B. Entonces, les informo que existen herramientas para asistirnos en esto y ofrecernos un tráfico más alto para probar nuestros enlaces. Parte del diagnóstico del tráfico está en el uso de estas herramientas y les voy a mostrar una que es muy interesante. La herramienta que les tengo aquí en mano se llama TAMO Soft. Es un throughput test tipo servidor cliente que se instala en un equipo del lado A y luego vamos al lado B. Por ejemplo, en uno de los escenarios que hemos manejado, hemos tenido enlaces con un tráfico que debería ser 200 Mbps. Entonces, está pasando un problemita, tenemos que hacer una evaluación, pero cuando hacemos la prueba de velocidad, los equipos se me saturan y no puedo realizarla correctamente. ¿Qué se hace en este sentido? Del lado del servidor con el cable que energiza el equipo, nosotros colocamos en ese segmento de red, colocamos un servidor con TAMO Soft y del otro lado colocamos un cliente. Entonces, el cliente va a hacer una prueba de velocidad apuntando a la IP de nuestro equipo de este lado, que es el servidor. Cuando se inicia ese tráfico, el tráfico del enlace real se paraliza, lo real se paraliza y se manda la data que genera el servidor solicitada por el cliente. Entonces, podemos tener un tráfico que sea UDP o un tráfico TCP o combinado. Esto es parte de la herramienta y me da una visualización interesante. Les voy a mostrar cómo se descarga este software para que lo puedan implementar en sus redes inalámbricas y así lograr un diagnóstico de throughput más real. Aquí en nuestro browser escriban TAMO Soft. Aquí luego le va a aparecer TAMO Soft Trueput Test. Le dan ahí. Y van a ver un overview de cómo funciona, cómo se ven las pantallitas, todo eso. Pero acá donde dice Download Area, le dan ahí. Y aquí debajo donde dice Trueput Test, lo descargan. Aquí se va a descargar un software bien sencillo y pequeño. Y les voy a mostrar la vista de cliente y la vista de servidor. Estoy abriendo la vista de servidor. Le di clic a Abrir Servidor. Y miren cómo se ve mi servidor. Él va a escuchar en la IP que tengo por aquí, por el puerto 27100 en IPv4. Simplemente habilitándolo, lo tenemos listo. Ahora voy a abrir mi cliente, que este es el que debemos tener conectado en otro lado para poder hacer la prueba del punto a punto. Aquí tengo habilitado mi cliente, pero como no voy a hacer una prueba con mi propio equipo, voy a orientarlo a otro servidor que tenemos por ahí, que es el punto 35. Entonces, así se ve la prueba de velocidad. Miren aquí, le voy a dar a conectar. Y va a haber un tráfico entre el equipo mío y el equipo punto 35. Y así se puede ver en tiempo real qué está pasando por ahí. Según este link, estamos trabajando a 99 megabits por segundo, lo cual lo veo muy bien. Y en el caso de que ustedes necesiten hacer una evaluación más avanzada para sus redes inalámbricas, pues realicen la conexión. Ya saben, lo ponen uno del lado del punto A y otro del lado B para que puedan lograr un análisis de este tráfico completo. Otro punto importante es la combinación que debe realizarse entre la tabla de potencia y la modulación. Hemos tenido algunos casos donde se desea lograr una modulación específica, pero se está excediendo la potencia emitida por el radio. Así que si usted, por ejemplo, un equipo Air Max AC Generación 2 quiere llegar a una modulación de 256 QAM, no es necesario pasar de menos 65 dBm. Con menos 65 dBm se puede lograr. ¿Qué pasa en algunos diagnósticos? Que muchas personas le suben la potencia a menos 40. Entonces esto distorsiona la onda y daña la comunicación. Las modulaciones por sí ya son distorsiones de la onda y cuando le agregamos más potencia es como si estuviéramos gritando. Así que es como si ustedes tuvieran un speaker, una bocina de música y la tienen a un volumen que se escucha bien. Pero para que llegue más lejos o se escuche más, usted la sube de tal forma que genera un ruido. Eso es lo que pasa. La onda sonora se distorsiona y daña lo que realmente usted quiere transmitir. Así que siempre hay un punto mínimo o máximo en las señales. Y para nuestras modulaciones se exige en el equipo Wikity, en este tipo de tecnologías, como ven aquí, en M, menos 66 para 64 QAM. En AC generación 2, menos 65 y ya en el FIBER, menos 53 para 4096 QAM, que es exageradamente alta hasta el momento. Así que ya saben, esta tabla tenga en la mano. No exageren en la potencia porque si no, no van a poder tener la modulación y por ende, el tráfico que usted desea en su enlace punto a punto, principalmente para estas modulaciones altas.